Hola, familia. ¿Hay alguien en casa? Hola, buenos días, Maribel. Hola, Arancha, Santiago, ¿qué tal? Hola, Carmela, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todos bien por aquí? Bueno, pero ¿cuánta gente ha venido? ¿Cuánta gente ha venido hoy a casa? Pues bienvenidos, bienvenidos a todos. Mira, ya que estáis todos aquí aprovechando que habéis venido tantos, os voy a contar algo que venía yo pensando por el camino. ¿Conocéis plena inclusión? Ah, qué cosas digo, claro que sois, somos plena inclusión. Desde aquí percibo vuestro orgullo de pertenencia. Verás, lo que quería comentaros es que plena inclusión tiene un plan estratégico, un plan estratégico que abarca 2016-2020, en el que tiene establecidos nueve horizontes, horizontes que se recoge, en el que recoge todos los objetivos que queremos conseguir. En particular, me quería referir al horizonte número dos. El horizonte número dos dice textualmente y habla de fomentar una política de apoyo a las familias desde un enfoque centrado en la familia. Y ese es el objetivo principal, el de apoyar a las familias. La Junta Directiva de Plena Inclusión, que es ese equipo de personas que nos reunimos frecuentemente para debatir temas relacionados del ámbito de la discapacidad y del movimiento asociativo y que debemos adoptar acuerdos relativos a este ámbito, pues decidió el año, a finales del año pasado, dedicar el 2018 a las familias, a las familias de plena inclusión. Y adoptamos un eslogan para este proyecto, que era Cada familia importa. Por eso hoy podríamos hablar de este punto. Y creo que, Carmela, que eres una persona súper familiar y perteneces además a esta Junta Directiva, ¿por qué no nos cuentas algo de las familias? Pues mira, me metí en este jardín en no sé ni cómo, pero aquí estoy. Estuve regando las plantas y las estuve cuidando para que den un buen fruto. Y yo creo que lo tenemos que hacer igual que a las personas. Tenemos que cuidarlas para que estén seguras, se sientan seguras, escuchadas y sobre todo importantes. Mario, aunque te marchaste... Me tienes aquí a tu lado. No te marches muy lejos por si te necesito. Por supuesto. Cuenta conmigo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo creo que a muchos de los que estáis aquí ya os saludé y si no, pues ya vale saludo para todos. Pero con estas luces y las gafas no veo nada. Con lo cual para mí muy bien que estoy más tranquila y más relajada. Pero sí que os siento aquí a las familias. Como decía Mario y lo vuelvo yo a repetir, ¿sabes que este año estamos celebrando el Año de las Familias? Cuyo lema es Cada familia importa. Casi nada. Esta frase significa mucho. Significa que todas las familias importan. Significa también que hay que pensar en cada familia. Porque las familias somos diversas. Por ejemplo, hay familias jóvenes. Hay familias en las que solo hay una madre o un padre. Familias de otros países. Familias que viven en pueblos pequeños. Familias con una madre o un padre con discapacidad intelectual. O familias en las que hay una persona con grandes necesidades de apoyo. Mirad, tengo algunas plantas que yo como soy así, pues las regué mucho y no se debían regar. Hay plantas que hay que echarles mucha agua. Otras hay que echarle poco. Y esto es igual que a cada familia. Cada familia tenemos puntos fuertes y también necesitamos apoyos distintos a otras familias. No todos somos iguales ni necesitamos lo mismo. Sabéis que las necesidades de unas familias no tienen que ver con las necesidades de las otras. Tenemos que conseguir entre todos dar las respuestas adecuadas y las que esperan las familias. Sobre todo para su tranquilidad y para conseguir una calidad de vida para cada una de ellas. Gracias a las familias, las personas con discapacidad vivimos mejor. Y la sociedad pues también ha mejorado. Queda mucho por hacer ahí, pero mejoró. Esto es algo que tenemos que reconocer y agradecer a las familias por nuestra lucha, por nuestro trabajo y por conseguir, porque no lo vamos a decir, lo que hoy somos, una gran familia. A pesar de que hacemos este mundo mejor, las familias pasamos muchas, muchas dificultades. Si ahora nos preguntáramos a cada una de nosotros cómo es el día a día, pues el de la derecha no es igual que la izquierda y hay muchos problemas. Pero la familia es un equipo y tenemos que estar unidos con la unión y juntos, yo creo que vamos a conseguir muchas cosas. Lo que pasa a una persona de la familia le afecta a todo el resto de familias. Es decir, tendremos que pensar en cada persona de la familia y en la familia como grupo. En la ley de inclusión consideramos que esta diversidad es una riqueza. Tenemos que descubrir nuevas formas de participar para cada una de estas familias. No sé qué nos está pasando, no lo sé, pero hay que buscar otras fórmulas. Las que estamos haciendo, las que hicimos, ya no valen. Por ejemplo, tendremos que hacer unas buenas acogidas a las familias, tener unos espacios adecuados. A veces a las familias las metemos en un sitio que no anima a nada. Unos horarios flexibles. Hay que pensar en las familias de jóvenes, que los horarios de los que ya estamos jubilados no tienen nada que ver. Y hay que pensar en ellos también, que son el futuro. Profesionales preparados también para apoyar a las familias, pues también esto tiene su importancia. A veces están saturados de trabajo y llegamos nosotros y, bueno, pues nos escuchan, pero nosotros, las familias, queremos soluciones y queremos que nos digan algo más. En resumen, las familias somos diversas y eso es una riqueza. Las familias somos muy importantes en la sociedad, más de lo que nosotros nos imaginamos. Tenemos que apoyar no solo a las personas con discapacidad, sino también a toda la familia. Es algo que a veces nos olvidamos. Hay que apoyar a la persona con discapacidad, sí, pero a veces al resto de familia hay que protegerla y hay que estar ahí con ella. Tenemos que descubrir nuevas formas de participar con la familia. Eso ya está claro. Hay que buscar otras fórmulas. Las que hicimos hasta ahora, pues no sé por qué, pero ya no. Cambiaron los tiempos, lógicamente. Tenemos que actuar en lo familiar y en lo personal. Bueno, y a todo esto, yo tengo mi jardín. Entonces, mirad qué bonitas están mis plantas. No diréis que no, no es que sean muchas, pero bueno, están muy bonitas. Y veis que todas son diferentes. Y cada una es muy especial para cada uno de nosotros. Y esto es igual que las familias, igual que las personas. Bueno, ahora voy a ir a la cocina porque tengo aquí una planta. Tengo aquí una planta que algo tiene, que no está muy bien. Entonces me voy a ir a Santiago antes que tiene los cacharros. No estoy acostumbrada a la cocina. Pero vamos a ver, ¿a qué se está cocinando esta cocina, Santiago? Bueno, pues mira, Carmela, estoy cocinando una receta con muchos y muy variados ingredientes. Como muchas y muy diversas somos las familias de plena inclusión. Bien, pues mira, Santiago, espero que todo lo que pongas aquí, que sea de buena calidad y que lo mezcles con mucha alegría y cariño. Bueno, tú avísame cuando todo esté listo. Y una cosa, cuidado con la sal. Vite poquito a poco. Y si me necesitas, llámame. Gracias, Carmela. Bueno, buenos días a todos los invitados. Y mientras eso se va guisando, pues bueno, voy a intentar explicar un poco las situaciones que vivimos las familias a lo largo del día a día. La vida cotidiana. Igual que las personas, pues como familias también tenemos derechos. Y aunque es cierto que se han producido nuevas leyes que teóricamente al menos afiancian estos derechos, sin embargo, la experiencia cotidiana demuestra que aún falta mucho por hacer y que necesitamos que dichos derechos se hagan efectivos a la mayor brevedad posible. Podemos destacar, entre otros, varios problemas muy importantes para las familias, que varían en función de la edad, de las necesidades de la persona con discapacidad, de las condiciones sociales de la familia o del lugar donde se reside. Porque las familias sentimos mucha desigualdad. Notamos que debemos luchar mucho más que otras familias para tener las mismas oportunidades. Somos familias normales, pero en situaciones especiales. Tenemos más responsabilidad. Vivimos con preocupación y ansiedad por la salud y el futuro de la persona con discapacidad intelectual. ¿Cómo va a evolucionar? ¿Qué servicios necesitará? ¿Estarán disponibles cuando los necesite? ¿Quién lo cuidará? ¿Dónde va a vivir? Son preguntas habituales en todas las familias que nos hacemos siempre. Vivimos, además, una situación que no es provisional, sino crónica. Dura toda la vida. Y por eso nos genera cansancio y estrés. Nuestra vida social se ve también restringida. Hay consecuencias en la economía familiar. Más gastos y menos ingresos. Las familias, también pensamos que el apoyo de las administraciones públicas es escaso. La mayoría nos apoyamos en ONGs, parientes o amigos. Hay muy pocas políticas sociales dirigidas a padres, madres o hermanos. Por todo esto, las familias nos agotamos y nos sentimos muy solas en nuestra lucha. Las familias de personas con discapacidad intelectual seguimos soportando muchas veces en exclusiva y sin el debido grado de protección social el sobreesfuerzo suplementario que supone en todos los órdenes la atención a una persona con discapacidad. Sobre todo cuando tiene grandes necesidades de apoyo. Las personas con grandes necesidades de apoyo requieren más apoyos de la media y dentro del sector son las que más carencias tienen y están siendo paleadas por las propias familias a costa de unos esfuerzos personales que superan lo razonable. Por eso es urgente apoyar de forma directa a las familias y en general a las personas que cuidan de las personas. Pensamos que cada familia debe tener un proyecto de vida y no un plan para malvivir o para sobrevivir. Porque si las familias nos cansamos y nos aportamos, nadie podrá hacer nuestro papel. Nadie puede sustituirnos. Por eso las familias tenemos que vivir con calidad, para que nuestra sociedad sea saludable, inclusiva y justa. A ver, ¿qué es ese olor? Bueno, yo creo que el café ya está listo. Venga, vamos a la mesa a charlar. Maribel, Arantxa, ¿qué tal si nos tomamos un café y debatimos sobre lo que vamos a hablar con las familias? Vale, la mesa ya está lista. Venga, venir y os cuento. Nos hacemos varias preguntas que queremos debatir con todos y con todas. En nuestras asociaciones somos personas solidarias, luchamos por todas las familias o luchamos solo por lo que nos interesa a cada uno. Cuando tomamos decisiones en las asociaciones, ¿pensamos las decisiones con las familias? ¿Las familias con más dificultades, como las familias con personas con grandes necesidades de apoyo, están presentes en esas decisiones? ¿Se tiene en cuenta la opinión de nuestras familias en la planificación de nuestros proyectos de vida? ¿Las familias estamos solo para recibir apoyos o podemos ser activistas y reivindicar también? ¿Qué podemos hacer las familias para que la sociedad se tenga en cuenta a todos y a todas? O dicho de otra manera, ¿cómo las familias podemos contribuir a que la sociedad sea más inclusiva? Pensamos que nuestro mayor reto es que Plena Inclusión sea atractiva y que más familias quieran participar en nuestras asociaciones. Carmela, Santiago, Arantxa, Mario, ¿cómo creéis que podemos conseguirlo? Pues mira, Maribel, yo creo que es relativamente fácil, es cuestión de moverse, no podemos quedarnos quietos. No te alejes demasiado, que a lo mejor te necesito. Gracias, 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 Maribel. Mira, para ayudar a solucionar esta situación, pues bueno, desde el movimiento asociativo hemos preparado varias propuestas. También son nueve, el número nueve en Plena Inclusión parece que nos da suerte. Mira, las voy a enumerar. La primera propuesta es que tenemos que dar más pasos, básicamente, para que se cumplan los derechos de las familias en todos los ámbitos de la vida familiar, en la salud, en la participación en comunidad o en la conciliación, para que todas las personas podamos dedicar tiempo a la familia, al trabajo y a la vida personal. En segundo lugar, hay que ayudar a que se escuchen voces de las familias. En el movimiento asociativo debemos saber qué es lo que necesita cada familia para apoyarla mejor. No olvidéis que las familias son diversas, ya lo dijo Carmela, y por eso no podemos ayudar de la misma manera a todas las familias. En tercer lugar, debemos lograr que mejoren las ayudas para las familias y de este modo conseguiremos que no haya tanta desigualdad. En cuarto lugar, es importante, muy importante, trabajar con la comunidad que nos rodea. Y no solo dentro, en el seno de nuestras propias asociaciones. Hemos de abrirnos a la comunidad. En quinto lugar, pensar en nuevas formas de activismo familiar para convertirnos en más protagonistas. Y en sexto lugar, colaborar con otras asociaciones del entorno de base familiar implicadas en que la sociedad sea más inclusiva. En séptimo lugar, el séptimo lugar pasa por entender y aceptar la diversidad de las familias como valor añadido y descubrir qué es lo que nos une. En octavo lugar, hemos de apoyar a las asociaciones para que cuenten más y mejor con las familias. Y las familias y los profesionales tengamos una buena colaboración. Por último, la tecnología, que no se me olvide incluir en las maletas la tablet, porque usar la tecnología para apoyar a las familias es uno de los preceptos que hoy en día hemos de tener presente. La tecnología nos da más oportunidades, nos ayuda a ser más autónomos. En definitiva, tenemos que saber hacer todo esto en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en nuestros barrios y, en general, en nuestra sociedad. Arantxa, por favor, ¿podrías ayudarme un momento? Claro que sí, Mario, dime. Mira, gracias. ¿Se te ocurre alguna manera de conseguir aterrizar en alguna de estas propuestas que hemos planteado? Muchas, muchas. Te las voy a contar. Os las voy a contar. Gracias, Arantxa. Estas son ideas y tienen que hacerse realidad a través de proyectos. Y os voy a contar algunos de los proyectos de plena inclusión. El primero de ellos, proyecto Soledad Cero. Todos somos conscientes de la difícil situación que pasan muchas familias sintiéndose solas. El otro día oí a decir una madre la realidad de mis dos hijos me ha llevado a aislarme, a estar muy sola. Proyecto Soledad Cero es una propuesta de plena inclusión para las familias con más dificultades que busca tejer redes, redes tupidas que apoyen a esas familias que se sienten solas para que tengan más apoyos a la hora de realizar sus proyectos de vida. Tenemos también el proyecto de apoyo familiar, un grupo de trabajo que busca investigar sobre cómo la tecnología que nombraba Mario en la novena propuesta ayude en los hogares, en las familias, en sus casas a vivir de una manera más autónoma y más fácil. Tenemos también un proyecto que tiene que ver con la investigación, el estudio y la reivindicación sobre el papel que la Administración tiene en el apoyo a las familias. Nos preguntamos qué y cómo apoya la Administración a nuestra realidad. Queremos mostrar que hay situaciones difíciles, personas, familias, que no sienten que la ayuda es suficiente. Ese estudio se presentará hoy mismo en el auditorio. Como sabéis, además, estamos recogiendo firmas para que cada familia reciba el dinero suficiente, el dinero que necesita para vivir de una manera digna. Os animamos a uniros a todos a esta campaña y a poner vuestra firma en el punto de información. Y, por último, innovación. Buscar nuevos proyectos para llegar a esas nuevas familias de las que nos hablaba Carmela. Familias monoparentales, familias que arrancaron hace más de 40 años el movimiento y que ahora ya están en un proceso de envejecimiento, familias que viven en el ámbito rural, familias que aún no pertenecen a nuestro movimiento asociativo, pero que necesitan de nuestro apoyo, muchas familias diferentes. Todos estos proyectos contarán con Plena Inclusión, con las entidades que formamos Plena Inclusión, por supuesto, con las familias con discapacidad intelectual, con las personas con discapacidad intelectual, sus familias, sus padres, sus madres, pero también sus hermanos, sus hermanas, sus abuelos, sus cuñados, todos nosotros, toda la comunidad. Bueno, 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 Arantxa. Menuda aventura nos espera, queridos amigos, invitados hoy a esta reunión familiar. ¡Qué gran tarea! Mira, venid, vamos a compartir con nuestros invitados algunas de nuestras conclusiones, si os apetece y os parece bien, ¿vale? Maribel. En esta ponencia hemos hablado de las familias, de cómo somos y cuáles son nuestras situaciones. También hemos hecho propuestas. Queremos destacar una idea muy importante. En Plena Inclusión tenemos una gran meta y consiste esencialmente en que las familias participemos más. Nuestras asociaciones tienen que ser más atractivas. Así, las familias participaremos más. Las familias que participamos somos muy diversas. No debemos olvidarnos que somos la base y la razón de ser de nuestras asociaciones. Debemos estar ahí. Somos la esencia y el corazón del movimiento asociativo. Pero también queremos trabajar con toda la comunidad, conseguir cambios importantes, sociales y legislativos, aportando lo que cada uno de nosotros somos. Claro, naturalmente, porque a las familias nunca se nos puede ver como un problema, sino que debemos ser considerados como la mejor inversión y apuesta posible para conseguir una sociedad mejor, inclusiva y más justa. Tenemos futuro, sí, pero hemos de remar todos en la misma dirección. Gracias. Bueno, gracias. Pues como broche final de esta ponencia, queremos compartir con todos vosotros y vosotras un vídeo, un vídeo que os va a llegar al corazón y que refleja sencillamente el día a día de muchas de nuestras familias. Dentro vídeo. Llevamos casados 30 años. Estuvimos 10 años sin tener hijos. Yo me casé muy joven con 21 años. Una imprudente total. Fuerde años casados. Pensamos, hay que tener un niño porque ahora ya estamos en casa, ya tenemos la edad prudencial para poder estar bien con él. Y nada, el primero fue un aborto, luego otro segundo aborto y al final ya vino Rafael. En ese momento sí que sentí que el embarazo iba a ir bien. No tuve ningún problema. Una alegría, pues os podéis imaginar, enorme. Los abuelos se juntaron con tres nietos iguales. Y aquello parecía una guardería cuando lo juntábamos en el pueblo todos y jugábamos el siguiente semana. Lo recuerdo con la época más bonita de nuestra vida. Fue muy bien. Lo que pasa es que luego cuando ya había determinado los juegos que hacía con sus primos, notamos que había una pequeña diferencia entre cosas que hacían ellos y cosas que él no hacía. Las madres tenemos algo ahí que... Y nada, le hizo unas pruebas y al final la tercera prueba que le hizo fue esa. Y vi positivo y frágil. Él y yo nos abrazamos, mi hijo estaba en el coche, nos abrazamos llorando sin saber lo que... Claro, era... No sabíamos lo que era. Son más sensibles que nosotros. O sea, tienen una sensibilidad especial. Hay una sintonía ahí de que cuando nos miramos ya casi que nos entendemos lo que queremos hacernos. Le pide la música, ¿no? Y entonces se pone la música, se pone la canción que le gusta y él siente una felicidad. Él me aporta... La verdad es que mucha paz. Mucho amor. Mucho paz. Y... Y mucho amor. Sí. Trabajo de agente medioambiental para conseguiría medioambiente de la Lleita Valenciana. Soy funcionario. Yo ahora estoy jubilada, soy pensionista. Y bueno, a raíz de un accidente que tuve con 36 años. Hace 15 años. Yo estuve mucho tiempo en el hospital y cuando volvía, claro, pues era pobrecita. Yo no soy pobrecita porque me he quedado viva. Y estoy aquí con mi hijo cada día, con lo cual es un regalo que me ha dado la vida. Yo incluso creo que a veces somos más felices. Yo aprendo mucho de Teresa y de Rafael. Porque me ayudan a, a veces, en malos ratos, a tomar la vida de otra manera. Con una familia como otra cualquiera. No hay diferencia. A pesar de que haya dos discapacidades, no. Hay que darle caña a Rafael, por el fin de que dentro de sus posibilidades pueda mejorar. A él le anticipamos, pues le ponemos los pictogramas para que él también se estructure el día. Y que él desarrolle sus habilidades para que pueda ejercitar una vida normal. Se levanta por la mañana, viene a ayudarme normalmente un cuidador. La vida es normal. Vamos al teatro, vamos al cine. No corre lo mismo. Yo a ese mismo ritmo que pueden llevar a lo mejor los demás. Pero lo hacen lo mismo. Va feliz al colegio. ¿Cómo puede ser que se levante tan contenta una persona para irse al colegio? Te sorprende para bien porque, ostras, cómo lo va a tomar. Pues no sé si por el ambiente, por las caras o lo que pasa, que nos comprende perfectamente. Mi familia, pues una familia, para mí, pues es mi vida. Me hace tiros hacia delante. En realidad la familia sí que me ha hecho ese, el aprender a apreciar la vida más. Esos ratos de almuerzo, desayuno, merienda, estar juntos se aprecian de otra manera. Mi hijo Rafael es mi motor. Es el que tira de mi silla cada día. Sabía, sabía que os iba a gustar. Tira, emocionante, ¿eh? La vida misma. Tan fácil como es. Y tan difícil. Bueno, hemos acabado. Ahora tenéis vosotros la palabra. Tenemos unos pocos minutos, no sé cuántos, porque hemos empezado algo con un ligero retraso, pero algún minuto tenemos para alguna intervención, si queréis intervenir. Nos gustaría escuchar alguna propuesta vuestra de futuro que pudiera ayudarnos a todos. Vamos a disponer de unos micrófonos por si alguien quiere intervenir. Mientras os lo pensáis, salen los micrófonos, etcétera, etcétera, os quiero comentar un par de temas muy sencillos. En la documentación que se os ha entregado en estas bolsas verdes, plena inclusión, fantásticas, tenemos la ponencia completa en lectura fácil. Y luego la versión ordinaria y la versión en lectura fácil se publicará en la web de la Confederación y en las federaciones. También comentaros que para estos comunicados, estas participaciones, estas intervenciones brevemente, si queréis hacerlo por escrito, hemos habilitado en el hall del teatro un tablero grande, un espacio donde podéis pegar esos post-its que van también en la documentación de la bolsa. Entonces, si queréis escribir algo y dejarlo ubicado allí, esta información, estas anotaciones, estas observaciones que recibamos, que aparezcan en este tablero, las recogeremos para trabajarlas y poderlas luego devolver. Así es que, bueno, pues no sé, ¿hay alguna mano levantada? ¿Hay alguien que...? Sí, tenemos, tenemos. Venga, pues vuestro turno. Buenos días a todos. Me llamo Antonio Mezquida Cabrera. Soy miembro de la Asociación APROSDECO de la Comunidad Valenciana. Yo estuve hace un par de años en una comisión de salud promovida también por Plena Inclusión. Allí sugerí, porque yo, al igual que otras familias, tenemos el problema de que nuestros hijos no se pueden comunicar. Entonces, claro, hay un ejemplo que a lo mejor a alguien le parece un poco raro. Si nosotros llevamos una mascota al veterinario, el veterinario no se comunica con el perro, porque no hay lenguaje capaz de entender. Entonces, yo propondría que se hiciera algo en este sentido, alguna especialidad nueva en medicina, por ejemplo, para tratar de comprender y de entender una especie de comunicación con el usuario que no se puede comunicar. Nada más. Gracias. Gracias. Muchas gracias, querido Antonio Mezquida, veterano de nuestro movimiento asesivo, que tanto agradecemos tu presencia. ¿Alguna otra palabra? ¿Alguien quiere contarnos alguna otra cosa más? Gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Tomamos buena nota. Muchas gracias. ¿Alguna palabra pedida? Tenemos un par de minutitos todavía. Gracias. 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 En la página web aparecerá colgada la ponencia y ahí estará perfectamente detallado todo cuanto hemos trasladado a vosotros, de manera que no habrá ningún problema. Incluso las observaciones que vayáis haciendo también las vamos a resumir de alguna manera. Está Cataluña muy activa. A lo mejor hay algún área geográfica también que quiera pronunciarse. Venga, vamos con Andalucía. De Madrid, bueno, bien, pues estupendo. Yo diría que hay más experiencia en lo que ha hablado de la administración también en el entorno a la humanidad. Y que se pueda de verdad que me dice que la responsabilidad social, claro, que también vamos, pero que en la práctica no vamos a dejar más abajo. Y que de verdad que a lo mejor hay que proteger a las familias, en especial, que tenemos situaciones en la calle de necesidades de apoyo, de la zona de la comunidad. Y que a veces se hace completamente imposible. No me dice que es imposible que la comunicación. Entonces, bueno, es algo que está de modo, es muy interesante, pero es que la responsabilidad no es una forma de cómo actuar. Y cada vez no sería tan complicado, pero por eso es el hacer una laboración, el laboración, el laboración, el laboratorio. Buena, muy buena propuesta. A las 11 hay una mesa sobre conciliación familiar, donde yo creo que se van a hacer propuestas interesantes y, bueno, pues también se creará un debate en torno a este tema, ¿no? No os lo perdáis. ¿Alguna palabra más? Bueno, bien. Hombre, ahora sí llega Andalucía. Muy bien. La reforma política de los cintiátricos es un poquito a nivel de España. Menos en Cataluña y en el País Parco. No sé, ellos son de primera clase y respecto a España somos de segunda. Después, nos formaron a los cintiátricos con atendernos a nosotros. Nosotros nos hemos imaginado, digamos, a la puerta de la hospital, con trastornos de conducta, y nos vemos y nos organizamos para que él sea atendido como una persona normal y con él. Y vuelvo a mí mismo lo que hay que empezar, porque ejercitía en Granada. Y casi que vengo a los cintiátricos, pero mi personalidad no me permite hacer esas cosas. Y vengo luchando contra esas reformas cintiátricas, pero bueno, esas reformas cintiátricas... Gracias, gracias, muchas gracias. Interesante cuestión la que nos planteas, amigo. Hay que trabajar tantos temas. Venga, va, ¿alguna aportación más? Bienvenida. Yo creo que es que tendríamos que aprender, lo primero, a ser conscientes de que nosotros somos familias normales, como cualquier familia de este país, y que tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, por supuesto, pero creérnoslo, porque si no, no vamos a llegar, creo yo, a ningún sitio. Cierto. Gracias. Has puesto el dedo en la llaga. En ello estamos, precisamente, en los derechos de las familias, no solamente de las personas con discapacidad intelectual, que son nuestra primera misión, sino las propias familias. Gracias. Hola, buenos días. Vengo de Castilla y León, concretamente de la zona rural, y quisiera hacer hincapié que hay que hacer bastante labor en la zona rural, porque está muy abandonado. He visto personas que no saben que tienen derechos. Y he visto personas coger comida de los contenedores, porque no están atendidas. Por eso yo quiero hacer hincapié en el mundo rural. Muchas gracias. Gracias. Efectivamente, en la descripción inicial, en la configuración inicial de la ponencia, se contempla el ámbito de la familia de inclusión rural y, efectivamente, es un aspecto que hay que trabajar seriamente. Hay mucha tarea por delante en ese ámbito, por supuesto. No sé, un minutito. ¿Hay alguna cosita más? Una. Venga. Amigo Luis, de Junta Directiva. Creo que… ¿Alguna otra hay anterior? Ah, vale. Es que, perdonadme, pero estoy un poco deslumbrado. De acuerdo. Adelante. Hola, buenos días. Soy María José Caro, pertenezco a la Asociación Pauta. Aquí en Madrid atendemos a personas con muchas necesidades de apoyo. Soy madre de un chaval de 25 años con muchísimas necesidades de apoyo. Y en relación a la conciliación laboral y familiar, me gustaría apuntar que eso debería de ser una elección de cada madre. Yo necesitaría una conciliación, pero creo que no es mi empresa la que tiene que darme esa conciliación, sino ayudarme, la sociedad y la administración, a que mi hijo esté atendido, mientras yo, que lo que quiero hacer es formarme y desarrollarme profesionalmente, como cualquier madre que no tiene una persona con discapacidad, tenga esa posibilidad. El que yo trabaje menos horas ganando lo mismo, a mí no me ayudaría. Yo quiero trabajar lo mismo que las demás para poder formarme yo. La opción de no trabajar tantas horas creo que lo que hace es frenar mi carrera profesional para que siga atendiendo a la persona yo con esas necesidades. Gracias. Solo una palabra y dos. Dos. Aquí delante y acabamos. Buenos días. Me llamo Mariano y vengo de Segovia, Castilla y León. Yo quisiera aunar, que siguiéramos aunando esfuerzos para seguir creando tendencia. Tendencia a involucrar a la sociedad, a nuestras sociedades, que la principal barrera en general que tenemos es la actitud de nuestro entorno, tanto familiar como en nuestro más inmediato entorno al que nos desenvolvemos. Yo pienso que esa es una de las principales barreras y que tenemos que hacer y aunar todos esfuerzos, desde todos plenas inclusiones de nuestra comunidad, el crear esa tendencia. Muy bien. Excelente titular, Mariano. Aunar esfuerzos para crear tendencias. Queda entendido. Luis Perales, presidente de AFT, que nos acompaña también. Es que tenemos un grupo, un ramillete de amigos hoy. Increíble. Adelante, Luis. Buenos días. Perdonad que hable un poco de economía. Lo primero que reconozco, indudablemente, es que las familias, llevo ya 43 años en el sector, hemos perdido la reivindicación que teníamos hace años. Lo notamos en los encuentros de familias, en que no encontramos familias jóvenes que nos releven. O sea, hemos perdido ese afán de reivindicación. Puede ser que hayamos tenido y hemos conseguido un nivel de recursos que no teníamos antes y estamos más tranquilos en general y principalmente las familias jóvenes. Pero, a pesar de que lo estamos viendo, que hace falta volver a ser tan reivindicativos como éramos antes, a pesar de que hayamos conseguido un buen nivel de recursos, pero falta mucho por conseguir. Pero también tenemos que convencer a la Administración que somos subsidiarios de la Administración. Y hoy estamos en la transformación de recursos, estamos mejorando la calidad de vida, estamos con unos objetivos maravillosos. Pero, os recuerdo como decía Groucho Marx, hay cosas más importantes que el dinero, pero cuestan tanto. Pues lo mismo pasa a la Administración. Tiene que saber que somos subsidiarios, que les estamos facilitando mucho el tener unos buenos recursos bien gestionados y a unos precios muy económicos. Y eso lo tiene que saber la Administración. Nosotros seguiremos siendo reivindicativos y cada vez más. Y seguiremos siendo propositivos, porque estamos siempre aportando nuestro granito de arena para esa calidad de vida de las familias y de las personas con discapacidad. Y también para tener una sociedad más justa y solidaria. Muy bien, muy bien. Bueno, pues con esta reflexión del amigo Luis Perales, yo creo que llega el momento de despedirnos de todos vosotros. Espero que nuestra discreta intervención haya sido de vuestro agrado. Disculpad nuestros errores. Hemos querido expresar y mostraros de una forma amable esta problemática y, en definitiva, la ponencia que verdaderamente hoy nos traía a este encuentro. Gracias por vuestra asistencia y hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.